¿Cómo emprender sin cagarla? Los 7 pasos que jamás te contaron sobre emprender. Ese fue el nombre del PDF, el libro, la guía, que lancé gratuitamente el 1 de mayo del 2020. Justo, justo, 4 o 5 semanas después de que nos encerraran a todos y que la pandemia se volvió real en nuestras vidas y que nuestros negocios empezaron a decaer, pero en picada y la preocupación y la incertidumbre empezó a galopar por toda nuestra vida. Eso ahí fue cuando lancé este ebook. Y ahora voy, después de un año, porque lancé el día de trabajo, después de un año, el aniversario, voy a sacar un entrenamiento en vivo. Gratis también. Ahora te voy a dar el enlace para que puedas ser parte y puedas elegir tu horario y poder, si ya habías leído el libro, ver ahora la versión en vivo, donde voy a expandir un poco los ejemplos y todo lo que trabajamos ahí. Ahora te voy a compartir justamente de qué se trata el ebook si no lo descargaste en su momento. Igual lo puedes seguir descargando. Se descargó más de 100.000 veces en más de 45 países. Una locura. Y lo power para mí de haber escrito ese libro es que lo escribí mientras mi negocio estaba cayendo. Es muy fácil escribir un libro de emprendimiento, de lograrlo, de mentalidad, cuando ya estás del otro lado, de toda la onda. No, mi negocio había caído al 45% y yo estaba preocupado. Y la verdad que tenía que remontarlo, tenía que inventar muchas cosas y atravesar ciertos desafíos. Y por eso es que me pone contento de que la vibración que tiene el libro y que va a tener también el entrenamiento en vivo, porque lo voy a compartir ya como que post-guerra, por así decirlo. Es que yo escribí el capítulo, por ejemplo, de aprender a batallar bien en tu emprendimiento. En la mañana, así lo escribí en la mañana. Y en la tarde yo estaba viendo justamente con mi equipo de trabajo, qué pasó con los contenedores, qué pasó con el stock, qué pasó con la exportación, qué pasó que cerraron el call center, el soporte técnico, la gente está desamparada. Dios mío, cabalgar un desafío enorme. Mira, yo hablaba del capítulo de cómo manejar el miedo y la incertidumbre y la preocupación, yo mismo tenía que estar manejando mi propia incertidumbre y mi preocupación. Entonces, esos capítulos son tan reales y me emociona solamente recordarlo, porque fue un momento bastante tenso y que te juro que cabalgué realmente, y por eso te lo digo con toda sinceridad, la congruencia. Te escribí de lo que yo estaba viviendo. Te estaba tipiando cada una de las cosas que yo estaba aplicando en ese momento. Y funcionaron, mi negocio se volvió el doble. No es que enmendé, recuperé la facturación, se fue el doble. Y yo lo mencioné en el libro incluso. Mi negocio está cayendo, pero este año mi negocio va a ser mucho mejor que el año pasado. No es que iba a ser el doble, que iba a ser mucho mejor. Yo la recupero, carajo, yo la hago. Y así lo hice. Fue el mejor año de mi emprendimiento. Es mis emprendimientos, seamos. Y por eso que tengo tantas ganas de llevarte esto en vivo. Porque ahora te lo voy a contar ya desde otro lado también. Desde el lado de, se ganó la batalla y se sigue batallando. ¿Cuáles son los 7 pasos que vamos a ver en el entrenamiento en vivo? Que también están en el libro, porque si no lo descargaste, acá te lo voy a contar. Número 1, cómo desintoxicar. Cómo eliminar a las personas situaciones, noticias que te restan y que no te suman. Paso número 2, aquí lo tengo apuntado por si se me olvida. Eliminando el miedo y la preocupación de tu vida. Yo lo tuve que hacer con mucha, con mi familia, recién estábamos embarazados de nuestra tercera hija que ya nació y era una preocupación y tenía que yo maniobrar eso que iba a pasar con nuestras vidas. O sea, porque fue un momento de mierda. ¿Te acuerdas? Marzo, abril. ¿Te acuerdas? Tres, cómo abrazar tus pesadillas. Cómo usar de motor tus pesadillas más que tus sueños, que a mí es algo que me ha sido vivido de toda la vida. No fue particularmente de la pandemia, fue de toda la vida. Paso número 4, reconciliarte con el dinero. Cómo sanar y trascender todas las creencias limitantes y paradigmas que tenemos con respecto al dinero, para poder realmente atraerlo en vez de repelarlo, porque el 90% de la gente repela la plata y no sabe por qué y ni siquiera es consciente. Paso número 5, cómo automotivarte. Eso fue crucial para mí, porque en ese momento uno buscaba, que buscaba la motivación afuera, no había motivación afuera. Tenías que automotivarme. Cualquier cosa, cualquier grupo de WhatsApp, lo que sea, todo era, ay, apocalipsis, nos viene todo, que el dólar sube, vamos a dar las exportaciones, las importaciones. Yo tenía que automotivarme, tenía que estar en mi burbuja y como líder y como emprendedor, tener yo la fortaleza y subir mi vibración para poder batallar esta situación. Paso número 6, cómo aumentar tu productividad. Yo dije, voy a tener que trabajar el triple para por lo menos recuperar lo que estábamos haciendo en el negocio, los dos negocios. Trabajar el triple. Tengo que ser más productivo. Ya no hay colegios, tengo a las chicas en casa. En esa época eran solamente dos, nada más Julio no había nacido. Entonces, entre los gritos y las cosas y la dinámica que tú, si eres papá, lo entiendes, tenías que ser más productivo aún. Me quemé las pestañas y lo pudimos hacer. Y paso número 7, cómo aprender a batallar bien. Ese fue el capítulo más fuerte porque lo escribí mientras yo batallaba. Lo escribí mientras yo estaba en un melodrama. Y ahora lo vas a ver en vivo. ¿Cómo? Ingresa a ericgamio.com barra en vivo. Acá te lo van a poner. Y elige tu horario y vas a poder ser parte de ese entrenamiento en vivo conmigo. Vamos a poder conversar un poco de lo que fue ese ebook. Voy a comentarte todos estos pasos. Te voy a dar soluciones que a mí me han servido y vas a ponderar ciertas cosas que yo ya puedo ver ahora en retrospectiva. Entonces, es como que la versión avanzada de la guía, del ebook, la versión postguerra, la versión ya detrás de cámaras, por así decirlo, de todo lo que pasó. Así que sé que te va a encantar. Te lo voy a dar con todo el corazón. Así que ingresa ese enlace. Puedes clicar en el botón que por acá van a poner seguramente. Elige tu horario y nos vemos en el entrenamiento en vivo. Me va a encantar estar contigo ahí. Chau. Chau.